Y en un hecho inédito, el gobierno consiguió un respaldo clave para asegurar el apoyo parlamentario a la reforma al sistema electoral binominal, lo que era recién tema. El vicepresidente de la República, Rodrigo Peña y Lillo, junto a la ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, firmaron el acuerdo para perfeccionar el proyecto de ley que busca cambiar el actual sistema, con el respaldo de parlamentarios y dirigentes del movimiento Amplitud. En la cita se destacó el consenso para el cambio definitivo del régimen binominal. También se entregaron ideas y propuestas para enriquecer la iniciativa de ley, para reforzar el carácter inclusivo del sistema de representación ciudadana. Para discutir este tema, para conversar un poquito más de la iniciativa, está la senadora de Amplitud, Lili Pérez, a quien le agradecemos por venir al estudio de la 20. Aquí estoy, llegamos. Muchas gracias. Llegamos hoy día en la mañana también. Estamos muy contentos, de verdad. Es un día, tal vez difícil poder compartir lo que sentimos en nuestro corazón, en Amplitud. Pero qué bueno tener esta tribuna aquí en Hora 20 para decirles a ustedes y a la gente que ve su programa, lo que para nosotros, la gente de Amplitud, no solamente los parlamentarios, nuestros dirigentes, cobres, concejales, alcaldes, significa, y sobre todo el mundo independiente que está atrás nuestro, lo que significa después de años de haber intentado hacer un cambio de verdad al sistema electoral binominal sin la calculadora en la mano, sino pensando en 20, en 30 años más en nuestro país, lo que nosotros aspiramos que haya una representación real. Chile efectivamente no requiere más parlamentarios, lo que requiere son parlamentarios más representativos y desde ese punto de vista un cambio del sistema binominal que es el actual a un representativo obviamente implica, y en eso no podemos hacernos trampa entre nosotros, un aumento sustantivo parlamentario y por eso con el gobierno hemos llegado a este acuerdo, porque nos parece que Chile necesita terminar con esta polarización política que nos tiene como a todos prisioneros de un bando o de otro cuando hay ideas transversales arriba de la mesa que son buenas para el país. Senadora, cambia el sistema binominal, usted describe muy bien lo que se logra con este cambio. Al ustedes llegar a este acuerdo y otros independientes también, que eso es lo destacable, que son los independientes que de alguna manera van apoyando este cambio, eso significa, y para explicar bien en clarito, que ahora los más votados son los que se van a transformar en parlamentarios. Lo más importante es que ahora los movimientos, los partidos y los grupos y las personas independientes, porque hay algunos que han salido sin movimientos y sin partidos electos en el Congreso Nacional, con sus votos no van a tener que ir necesariamente a pactos o ir en partidos para poder realmente tener una representación. En Chile el mundo independiente es cada día más mayoritario, es cosa de las encuestas que la gente no se siente representada ni por la alianza ni por la concertación, y eso da cuenta también de una realidad, que en nuestro país hay que oxigenar la política. Probablemente cambiando el sistema electoral vamos a lograr también que haya nuevas alianzas en el futuro. A lo mejor no mañana, a lo mejor no en dos años o en tres, pero sí seguramente, por ejemplo, quienes nos alineamos con los temas de libertad, por ejemplo, estamos en contra de la reforma tributaria porque nos parece que es una reforma mala para el país. Quienes creemos que estamos en contra de esa reforma porque atenta contra la libertad o a favor de la libertad de enseñanza, a lo mejor tenemos muchas más cosas en común quienes somos libertarios a quienes son más estatistas en otras materias. Desde ese punto de vista creemos que es muy importante que estas nuevas alianzas en el futuro se puedan concretar y eso va a ser un paso enorme para un país como el nuestro, donde los cambios de gobierno no tienen que ser dramáticos, no tiene que ser que llega un gobierno y quiere terminar con todo lo anterior, tiene que haber una alternancia en el poder, pero también tiene que ser un país maduro políticamente con la capacidad de ver y reconocer en el adversario político o en el otro cosas buenas también. Senadora, cuando uno mira el mapa, al menos en este proyecto, de cómo se comportan las fuerzas políticas, no deja de ser llamativa la soledad en que se quedó la UDI en esta materia. De hecho, justo antes de que usted entrara, escuchábamos al diputado Macaya, llama la atención la manera en que la UDI se planteó frente al tema, porque ahora que se sabe que Amplitud, que Renovación Nacional estaba cerca del acuerdo, la UDI llama a un comité político, lo hace hoy en la tarde, dice que tiene propuesta, que la va a ingresar mañana. Ustedes son socios electorales de la UDI, ¿qué le parece cómo se manejaron en este caso? A ver, nosotros tenemos respeto por la UDI, pese a pensar distinto en varias materias, incluida esta, y también, cariño, cuando venía hacia acá, pasamos por fuera de la sede, porque veníamos de... de CNN por Suecia. Y vi al diputado Macaya dando de clases, estuve a punto de bajarme para ir a Lumbes y decirle, a pesar de todas nuestras diferencias, estamos en un sector. ¿Y por qué lo planteo con esas ganas? Porque la verdad es que aquí hay una motivación súper grande de lo que nosotros estamos haciendo. Hace un poquito más de un mes, cuando tuvimos una reunión en La Moneda, con el ministro Peñalillo, y estaba la diputada Carla Rubilar, nuestro diputado Pedro Brown, nuestro diputado Joaquín Godoy, y nuestros dirigentes de Amplitud que hoy día nos acompañaron, Andrés Girón, Carlos Lobos, Eugenio González, Eduardo Yañez, en fin, todos los que estaban con Juan Diego Santa Cruz, cuando estábamos con nuestros dirigentes, la vez anterior, nosotros mismos en Amplitud, y esto lo puede corroborar el propio ministro de Interior, nosotros mismos, yo misma fui la que le dije, ministro, démosle tiempo, démosle tiempo, a que también la gente de nuestro sector, Renovación Nacional, y la UDI, y por qué no, se sumen o se suban a un acuerdo de esta naturaleza, usted explore con ellos, hay que darles tiempo, y así estuvimos, en un mes, nuestro diputado Pedro Brown, que estuvo a cargo de estas conversaciones, conversó muchas veces con gente de ambas directivas, pero la verdad, es que a nosotros, insisto, los partidos políticos en Chile, nos tienen acostumbrados a todos, y por eso, una de las cosas que formamos Amplitud, nos han tenido acostumbrados durante tantos años, a hacer cálculos, el año 2009, hubo cinco diputados de la nueva mayoría, que salieron electos gracias al binominal, y cinco diputados de la alianza, por lo tanto, es un sistema que ha beneficiado a uno y otro, en distintas ocasiones, pero este es un sistema que ha polarizado, en exceso a la sociedad chilena, probablemente no es una prioridad, y por eso nosotros también hemos dicho, en este protocolo de acuerdo, que aquí está, y por eso es histórico, aquí también están las cuotas para las mujeres, representación de pueblos originarios, terminar las reelecciones indefinidas de los parlamentarios, nosotros creemos que dos periodos consecutivos son suficientes en los cargos, hay un montón de indicaciones, y sobre todo, acortar las campañas, fiscalizar el gasto electoral, que eso es muy importante, y hacer campañas que sean, obviamente, mucho más cortas y económicas. A propósito de eso mismo, senadora, le quiero preguntar por uno de los temas que son, que es muy sensible a propósito de esta ley, y del que se toma la UDI, lo escuchábamos recién con el diputado Macaya, que es esto de aumentar el número de parlamentarios, no me conteste ahora, para conocer su posición, y cómo responde a esta crítica pública, vamos a hacer un alto, es cortito, acá en hora 20, y volvemos. Dejé una pregunta lanzada, senadora, y tiene que ver con esta crítica, que hay por redes sociales, de la que toma también, y se hace parte la UDI, que es que en el proyecto se aumente el número de parlamentarios, ¿qué le responden ustedes a las personas? Yo te voy a decir lo siguiente, cuando estuvo en el gobierno del presidente Piñera, en un momento golpeó la mesa, ustedes se acuerdan, porque son periodistas, y dijo, pónganse de acuerdo en la alianza, para que hagamos en nuestro gobierno, un cambio al sistema electoral binominal, quienes hoy día estamos en amplitud, que en esa época estábamos en un partido, político de la alianza, fuimos los primeros en decir, hagamos un acuerdo con el gobierno, con nuestro gobierno en ese entonces, para cambiar el sistema electoral, no va a ser un cambio, un arreglín, digamos, un maquillaje binominal, darle más senadores a Santiago, porque eso es lo que algunos querían, más senadores, en desmedio de nosotros en las regiones, sino hacer una cosa bien hecha, ¿y qué pasó? No le dieron el acuerdo al gobierno, ustedes recordarán, de que el gobierno quería impulsar un acuerdo, y el presidente no tuvo el apoyo, en ese entonces las directivas de los dos partidos, por esa razón, esto es algo tan trascendente, lo que hemos logrado hoy día, porque nosotros en amplitud, desde el día que nos formamos, dijimos, una de las primeras cosas que vamos a juzgarnos, y luchar, es por cambiar el sistema electoral binominal, perdón, pero el aumento para ustedes, ¿es lo de menos? No, no es lo de menos, una de las primeras cosas que conversamos con el ministro Peñalillo, cuando iniciamos las conversaciones, y yo quiero además, en nombre de Amplitud, agradecerle al ministro, porque nosotros fuimos súper, y por eso el ministro hoy día, cuando nos agradece, dice que da gusto entreterse con un grupo de gente serios, y responsables, como nosotros en Amplitud, nosotros nunca, nunca filtramos ninguna información de nuestras reuniones con el gobierno en la prensa, nunca, nunca salió lo que queríamos hacer, o lo que sí acordar, porque creemos que en política ya estamos cansados, y ese es el estilo que a nosotros no nos gusta de la antigua política, que todo se filtre, que uno para enterarse de algo tiene que leer los diarios en la mañana, o el de la tarde para saber cómo van las cosas, las cosas hay que hacerlas generando confianza, es la única forma de tener credibilidad en la vida y en la política, y por esa razón, una de las primeras cosas que le planteamos al ministro, que no exista una mayor carga fiscal, y eso viene contenido en el mensaje presidencial del cambio del sistema, para nosotros es algo muy importante en Amplitud, que si se aumenta el número de parlamentarios, sea con el mismo costo del actual presupuesto del Congreso Nacional. Senadora, yo quería preguntarle si le hubiese gustado que en la foto final hubiese estado Renovación Nacional, o que los votos de Renovación Nacional a última hora por último hubiesen aparecido para aprobar este proyecto. Me hubiera encantado, tanto así es que hoy día le dijimos al ministro, no pierda la esperanza, ojalá hoy día a la tarde se suba Renovación Nacional, nos hubiera encantado que Renovación Nacional se hubiera subido a este acuerdo. A la sensación que no se suben, por lo que han dicho. Al revés, hemos visto declaraciones súper complejas, que uno dice, bueno, ¿quién manda en Renovación Nacional? Pero la verdad es que nos hubiera encantado, y ojalá se sumaran al acuerdo. ¿Cree que tienen varias voces? ¿Saben lo que a nosotros nos interesa? Que esto es bueno para Chile. Nosotros, insisto, aquí hay que actuar por convicción, la política de las convicciones, llegó la hora de las convicciones en política, no del acomodo, y por esa razón es tan importante, que este acuerdo, y se gana con votos, y al sistema electoral se gana con votos, y se lo dice a alguien que no ha ganado con binominal. Va a haber que interiorizarse en ese proyecto, porque los votos ya están después de este acuerdo. Muchas gracias, senadora Líder. gracias a ustedes por esta oportunidad. Buenas noches. Buenas noches.